¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que tras unas románticas vacaciones en Colombia junto a Sebastián Yatra, sus suegros y sus padres, Aitana regresó a su país natal para reunirse con Ralsby y grabar el videoclip Mi Amor cargado de tensión entre los dos. Por eso hoy te presentamos, Aitana admite que su viaje con Sebastián Yatra casi arruina su videoclip junto a Ralsby. Hace casi una semana que Aitana lanzó su nuevo tema Mi Amor junto a Ralsby, una colaboración que realmente nadie se imaginó al ser dos artistas con géneros y estilos completamente diferentes. De hecho, durante una entrevista con Tu Música Hoy, la española fue cuestionada acerca de cómo se dio el que pudieran trabajar juntos. Rals me encanta desde hace seis años, cinco años que lo escuché por primera vez. Él obviamente la revienta en el mundo. Y aquí en México, mega. O sea, hizo un forosol. ¿Quiénes hacen forosoles? Entonces yo le llevaba escuchando hace mucho tiempo. Nos intercambiamos algunos mensajes por Instagram como hace dos años. Y sabíamos que queríamos hacer algo. Pero obvio, él hace música muy distinta a lo que yo hago. Entonces era como, intentamos cuadrar esto y al final con Mi Amor salió. Detalló Aitana. Pues Rals me encanta desde... Yo desde hace seis años, desde hace cinco años que lo escuché por primera vez. Él obviamente la revienta. Aunque la también actriz reconoció que grabar el videoclip no fue nada fácil. Pues el primer reto al que se enfrentaron era poder coordinar sus apretadas agendas laborales para coincidir. Y el segundo es que se vieron justo después de Aitana regresar a España tras haber pasado unas vacaciones junto a Yatra, sus suegros y sus padres en Colombia. Fue un poco difícil organizarnos porque él está sin parar y yo también. Pero lo conseguimos. Además, fue muy bonito vernos ahí en el videoclip. Fue un día divertido. Yo venía justo de Colombia de vacaciones y estaba muerta. Pero muerta de cansancio porque yo no duermo en un avión. Me cuesta mucho. Me da miedo volar y tipo llegaba de volar y me iba directo al videoclip. Yo le decía a Rels, ando tomando un Red Bull porque no puedo literalmente ponerme de pie. Pero bueno, luego quedó bien. Reveló Aitana. Yo venía justo de Colombia de vacaciones y estaba muerta, pero muerta de cansancio porque yo no duermo en un avión. Me cuesta mucho, me da miedo volar. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.